Querido Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estoy muy bien, gracias a Dios. Un poquito regañado en la mañana de hoy. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Me regañaron, me regañaron. ¿Por qué? Tú sabes que hay un personaje, que ya no lo voy a nombrar, que se ha llamado influencer y al parecer está detenido en una cárcel aquí en Estados Unidos. Lo detuvieron y al parecer está a punto de ser reportado. Pero bueno, esa información no la he podido corroborar porque yo me enteré hace unos minutos. Y entonces yo publiqué algo del personaje y me regañaron que por qué lo publiqué, por qué le doy cabida, le doy publicidad a esta persona. En fin, bueno, eso. Eso es lo que va. Ay, no he escuchado nada de su establezco. No importa, ya está empezando el día. Sí, 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 empecemos con buenas energías, con buenas vibras, con buenas cosas. Y bueno, al que esté detenido, definitivamente le deseo que salga pronto porque no debe ser nada agradable. Este, y nada, también hay que, señores, tenemos que creer en la libertad de expresión. Bueno. Estamos en un país libre. Sí, lo que pasa es que la gente me dice que por qué, tú sabes, por qué uno le da publicidad con esto. Pero bueno, ya fue eliminado el video, ya, amigo, ya ha eliminado el video. Vamos a ver qué se entiende por otro lado. No me encantaría, mi querido Sergio, vale. Él nos mantiene informados todos los días. Yesenia, muy contento de lo que fue esa experiencia que tuvimos el sábado pasado en Orlando. Primero que nada, agradecido, por supuesto, contigo, el haberme permitido estar allí un ratito con ustedes, con todo el equipo de Yesenia, con todo el equipo de Yakora, en Orlando, una experiencia además muy, muy bonita, porque es agradable sobre todo Yesenia ver a gente que está dispuesta, que quiere, quiere realmente tener un estatus migratorio legal aquí en este país. Y además que una de las cosas que más me llamaba la atención, Yesenia, es que la mayoría de las personas, por no decir todo, son gente muy preparada, gente con mucho talento, gente que quiere, bueno, tratar de desarrollarse en este país con ese talento, con ese trabajo, con ese oficio que vienen realizando durante años. Esa fue una de las cosas que yo digo, wow, qué cantidad de gente ha migrado de los países, porque no solamente había venezolanos, porque hay varios países latinoamericanos allí incluidos. Y bueno, ver ese interés de que, oye, quiero tener una visa que realmente me respalde y que sea, que me permita, pues, crecer y desarrollarme en este país. Totalmente, de verdad que es, es, a mí me encanta. Te digo honestamente, ayer justamente hablaba yo con un posible cliente, porque ayer los miércoles son generalmente mis días de llamadas con personas que sacan la consulta. Y increíble, yo colgué la llamada y yo dije, wow, qué orgullo, es un médico venezolano, internista, especialista en cuidados críticos. Y la forma en que ha manejado la medicina y cómo sería su propuesta para Estados Unidos. Yo, créeme, o sea, increíblemente le dije, doctor, el día en que usted esté en Estados Unidos y tenga una licencia para practicar en Estados Unidos, yo creo que yo va a ser su primera paciente. Yo no soy muy pro médico, pero me encanta el médico que piensa fuera de la caja, que es innovador, que no está, bueno, te dolió la cabeza, te tomas el Advil y te vas para tu casa. Si no, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, es tal cual lo dice, Sergio, y para mí definitivamente. Ayer revisaba yo los currículums, todos los currículums. Se recibieron una tonelada de currículums en Orlando y la verdad, o sea, yo me quedo asombrada. Es uno mejor que el otro. O sea, definitivamente es una oportunidad para mucha gente. Ayer hablé con dos de las llamadas que tuve, eran personas que tienen 10 años esperando por el asilo político en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 10 años, es una vida. O sea, piensa en sus hijos con ya 10 años, ya el niño ha ido al colegio, tal vez ya sabe dos idiomas, ya sabe un poquito de la vida. Entonces, es tal cual lo dice. Y gracias por acompañarnos. Ahora, bueno, ahora nos acompañarás pronto en Texas. Así es, ya vamos a hablar de eso. Vamos a dejarlo para el final, para entrar a las personas que también estén por allá, por Texas, para que acudan a este encuentro presencial de la doctora Iacona, bueno, con la comunidad, ¿no? Es un poco eso. Bueno, hay ya preguntas, muchas preguntas. Me encantó, por cierto, también, Yesenia, lo comentaba hace rato, este pequeño clip que publicaste donde dabas a conocer un poco las preguntas más comunes que se hace la gente a la hora de si puede o no optar al TPS. Pero la gran pregunta es, ¿ya se puede optar a este nuevo TPS? La planilla está disponible, pero todavía no ha salido una actualización diciendo esta también está disponible o esta también se puede usar para hacer esa aplicación para los nuevos aplicantes del TPS. Yo lo que le digo es, acuérdense que el hecho de que sea sencillo no significa que tiene que ser corriendo, porque hacerlo corriendo te puede costar la aprobación de la petición. Entonces, yo les digo es, ya sabemos cuáles son los requisitos, ya sabemos quiénes clasifican, ya sabemos quiénes pueden aplicar y cuáles son los casos que son un poquito más complicados, pero que lo pueden intentar también. Vamos a preparar y apenas salga ese registro diciendo, ya, listo, esta es la planilla que vamos a usar, se envía. Puede ser en una semana, puede ser en cinco días. Eso nunca se demora meses. Eso siempre es una cuestión de días nada más. Ahora, alguien aquí comenta, Yesenia, yo apliqué al TPS ayer, estaba todo disponible, pagué y todo bien, dice la persona. Perfecto. Si pagaste, estaba disponible, buenísimo. Lo único que puede ocurrir es que si sacan una nueva planilla con una actualización arriba, porque las planillas tienen un vencimiento, pero que a veces diga 2025, a veces sacan una nueva que dice, por ejemplo, en vez de octubre del 2025, diciembre del 2025, y ya la otra queda obsoleta. Entonces, lo máximo que tal vez puede pasar es que inmigración te diga actualiza la planilla o tienes que reaplicar si quedó algo faltando o algo que no estaba correcto. Pero a las personas que han aplicado y ya se les ha aceptado y inmigración les cobró, vamos a esperar. No sé si puedes, tendrías chance, Yesenia, de hacer un pequeño resumen de justamente esas preguntas frecuentes que se hacen la gente con respecto al TPS, de quiénes pueden o no, porque ya me están preguntando y te hacen justamente esas mismas preguntas. Entonces, un poco quizás para ayudar a las personas y orientarlas, por favor. Claro que sí, con gusto, Sergio. Mira, lo primero es que una pregunta más frecuente es, entré con el esta, ¿puedo aplicar? Sí puedes aplicar al TPS, como lo dije ayer y lo dije en el live del día martes, tenemos muchos casos en la oficina que han entrado con esta y están aprobados. Tuve residencia en otro país, ¿puedo aplicar? Hay que analizarlo. Hay que analizar si ya se venció esa residencia, si está por vencerse, cuál es la ley de ese país y cómo le vamos a demostrar a Estados Unidos de que has estado ya viviendo aquí, que ya tu residencia cambió realmente, qué es Estados Unidos, si ya se expiró más aún. La doble nacionalidad. Hay muchas personas que dicen, como tienes la doble nacionalidad, no puedes aplicar. Sí, puedes aplicar aunque tengas doble nacionalidad, mientras tengas también la nacionalidad venezolana. Alguien, ayer leía, yo justamente la leí y miraba bien la definición de nacionalidad. Y la definición de nacionalidad no es necesariamente que hayas nacido en Venezuela, puedes haberla adquirido y vivido en el país. Si tú la adquiriste y viviste en el país, puedes optar por el TPS y te lo pueden aprobar. Hay otra pregunta que es súper común, Sergio, e incluso la puse en ese pequeño videíto que subí ayer, que se trata de los estudiantes, las personas que están con visa de estudios y creen que se les puede dañar la visa de estudios. Inicialmente, para el resto de los países, porque para ser 100% honesta, no lo he leído para otro país. Solamente he visto esto para Venezuela, porque, bueno, creo que es el gobierno diciéndonos de alguna manera, Andros Mesas, estamos enterados de cuál es la situación del país, estamos tratando de ayudar. Entonces, para el caso de los estudiantes, las personas que están en visa de estudiante en Estados Unidos, puedes pedir el TPS, no te va a afectar tu visa de estudiante. Y segundo, puedes pedir el permiso de trabajo y puedes trabajar siempre y cuando no vayas a afectar la carga horaria que te exige esa visa de estudiante. De hecho, está publicado en la página de migración, hay un registro sobre eso, hay información federal. Esto no lo estoy diciendo yo porque lo escuché en un video de algún lado, lo estoy diciendo porque lo leí, incluso se lo pasé a todo mi staff para que estuvieran completamente informados y por eso lo publiqué ayer. Incluso voy a ver si publico hoy el link en la página, te voy a taguear porque mucha gente se puede informar por ahí y las visas de estudiante de por sí son visas costosas para mantener en el país. Y cuando la persona puede estudiar, bueno, tal vez puedes trabajar los fines de semana, puedes trabajar en algún tiempo libre que tengas sin afectar tu carga horaria. La otra cosa es, entré con el pasaporte de mi otra nacionalidad, mi pasaporte español, italiano, colombiano, lo que sea. Sí puedes aplicar. Y eso fue también una de las excepciones que hizo el gobierno de Estados Unidos una vez que se aprobó el TPS para los venezolanos. Lo primero que dijeron fue, sí pueden ser elegibles para el TPS, aunque hayan entrado con el pasaporte europeo o el pasaporte del otro país. Cuando hablabas del tema del otro país, alguien preguntaba por aquí, ¿yo tuve un permiso temporal en este otro país? Si fue temporal, puedes intentarlo. Puedes intentarlo. Definitivamente. Yo tengo, y creo que lo he dicho en otras transmisiones, tengo personas, muchos clientes de Panamá, que vivían en Panamá, que eran residentes permanentes en Panamá. Y se vinieron a vivir a Estados Unidos. Incluso una vez, tuve un caso en que el oficial de migración pidió una explicación por esa residencia en Panamá. Y me busqué la ley de Panamá, me busqué la residencia de esa persona. Incluso el abogado que le hizo el caso de residencia a mi cliente en Panamá me dio una carta con su opinión, que ya esa persona realmente ya ni siquiera era ya residente en Panamá, aunque la residencia, porque les pongo un ejemplo sencillo. La residencia americana, ¿ok? La dan por 10 años. Pero aunque el carnet diga 10 años, si yo salgo a los 3 años y me mantengo 2 años afuera, yo perdí esa residencia. De acuerdo a la ley americana, yo la perdí. Y eso es el argumento que hay que hacerle al oficial de migración. Aunque el carnet diga que se me expina en el 2025, la ley me pedía máximo 6 meses fuera del país, ya perdí la residencia. Si hago, si solicito el TPS, dice alguien aquí, ¿debo cerrar el caso de asilo o a nivel administrativo en corte? No, no debes de tocar tu asilo. Si tú tienes un caso sólido de asilo político, acuérdense de una cosa. Señores, el TPS, como lo vengo diciendo hace rato, es el protector solar adicional que nos estamos poniendo. ¿De qué te protege el TPS? Que no te vayan a deportar. Vamos a poner la persona que hace la pregunta del asilo, la citan a su cita con el oficial o con la corte, no le aprueban el asilo, no te pueden deportar, porque tienes esa protección adicional del TPS. Número 1. Número 2. Vamos a poner que tienes tu TPS, tienes tu caso de asilo, es un caso sólido. Vas a la corte y te aprueban el asilo, te puede llevar a residencia. El TPS no te va a llevar a residencia. Sin embargo, si no tienes un caso sólido de asilo, y si tu abogado de asilo considera que es mejor cerrarlo administrativamente, puedes hacerlo, pero tienes que tomar en cuenta esto. Si el caso de asilo es cerrado en la corte y tienes tu permiso de trabajo, ese permiso de trabajo va a morir. Entonces tienes que asegurarte de que cuando pidas el TPS, tienes que tener también la petición del permiso de trabajo, para que no te vayas a quedar con un espacio sin permiso para trabajar. Eso es lo número 1. Y lo número 2, las personas que están, por ejemplo, tienen extensiones de estadía, pero ya están haciendo una vida aquí en el país, porque están esperando el boletín de visa, están esperando que la aprueben algo, etc. Señores, no tienen que pensarlo dos veces. Apliquen por el TPS porque eso les va a permitir continuar en el país sin una acumulación ilegal. Te voy a poner un ejemplo. Entré con mi I-94 normal, seis meses antes de mi vencimiento de la I-94, pedí una extensión de estadía. Mi extensión todavía está pendiente. Aplico a mi TPS. No tengo ningún problema. Puedes hacerlo. No te va a afectar la estadía en el país, más bien te vas a proteger. Igual que, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe si aplicar al TPS y dicen, bueno, pero es que el TPS no me va a dar residencia. No te da la residencia como tal, pero te da la oportunidad de aplicar a residencia si estás en el país y tienes otra petición que te lo permite, las peticiones familiares, por ejemplo. Es lo más común, la petición familiar. La EB-1, por ahí las extraordinarias, EB-2, certificación laboral, como sea, no dejen de aplicar. Y te cuento, Sergio, voy a hacer este espacio porque debe haber mucha gente con esta duda. Personas que están con él. Se me fue porque sonó la puerta aquí y se me fue la idea. Escribiendo que te sonó el teléfono. Es la puerta. Es la puerta. El intercomunitario es la puerta. Pero bueno, déjame ver si me acuerdo. Si me acuerdo, se los digo, pero se me fue. Yo quería comentarme si querías decirme, ah, me quiero, quiero progresar para comentarte algo en particular, pero no me lo dijiste, por eso no sé, no me acuerdo yo tampoco. Ya me acordaré. Si me acuerdo, te interrumpo y seguí. Dale, estoy en la espera del TPS desde noviembre. ¿Puedo reaplicar? ¿Te consultas? Si niegan el TPS por error, también se puede reaplicar. Es otra de las consultas. Sí, sí, claro. Si te niegan el TPS por un error, puedes reaplicar al TPS porque has estado dentro del país antes del 31 de julio. Ya se me vino lo que les iba a decir. Hay personas que, por ejemplo, tenían 10 meses en el país, ¿ok? Y saliste por un periodo corto entre el 31 de julio y la fecha en que aprueban esta extensión del TPS. No dejen de aplicar. No dejen de aplicar. Si tú puedes demostrar de que tú estás viviendo en el país, de que Estados Unidos es tu residencia, tu domicilio, pero tu viaje fue circunstancial. Viajaste a una renovación de pasaporte y entraste y le interrumpiste el lapso o lo que sea. No dejen de aplicar. Señores, no hay peor diligencia que la que no se hace. Mi hijo tiene residencia, pero bueno, creo que ya lo hablaste, pero te lo repito. Mi hijo tiene residencia en Ecuador permanente, nacionalidad europea. Hace un año en Estados Unidos con visa F1. ¿Puedo aplicar el TPS? Claro. Entraste con visa F1 o visa de estudiante. Puedes aplicar el TPS incluso. Puedes aplicar el permiso de trabajo con la salvedad de no violar la normativa de la carga migratoria. Me preguntan mucho por el tema de los permisos de trabajo acerca de su renovación, que si realmente tendrá vigencia como tal de cinco años, como habrían anunciado. Sí, hay algunas excepciones que salieron ayer justamente publicadas por el Departamento de Inmigración. Creo que dentro de las excepciones que hay está el hecho de las personas que son categoría C08, que son los que tienen el permiso de trabajo por el asilo político. Eso es una de las excepciones. Ahora los permisos van a ser por cinco años. No estoy segura que los del TPS vayan a ser por cinco años, pero sí sé que la categoría del asilo está incluida. La otra cosa que mis queridos amigos que lo dudan para aplicar al TPS, hay mucha gente que ha podido ayudar a su familia con el parol humanitario gracias al TPS aprobado. Acuérdense que el asilo pendiente no es un estatus migratorio como tal, pero el TPS sí. Hay mucha gente con TPS aprobado que ha podido traer familiares, amistades con el parol humanitario. Sin embargo, hay personas que Inmigración les ha aprobado el parol con el asilo pendiente. Pero hay gente también que no tiene asilo, que se quedó y no hizo asilo y no hizo nada y ahora puede aplicar al TPS. Es un buen momento para hacerlo. Preguntan también, y ella también explicaba, la doctora, que si entró por parol puede aplicar al TPS. Absolutamente. Mira, vamos a darle cabida, como siempre, a algunas de las personas que quieran hacerle una pregunta en particular a la doctora. Solamente les pido que sean concretos para que les den muchas gracias por lo menos a tres de ustedes. Así que, nada, por aquí en Instagram, porque es donde estoy conectado con ella, levanten una manito y por aquí. Es un tipo tecnológico, Sergio. ¿Ah? Pero es un tipo tecnológico. Yo con Instagram tengo, me basta y me sobra. No he podido con otras plataformas. Bueno, aquí hablando, tratando de leer todas las que estamos aquí conectados. Estoy esperando que se cumplan los 150 días para solicitar el permiso de trabajo. ¿Ese es el que cuenta por cinco años? ¿Te consultan? Sí, el de los 150 días es el del asilo político. El asilo político, acuérdense que hay que esperar 150 días para aplicar. Ese es el que van a renovar por cinco años. El del TPS no tienes que esperar 150 días. Puedes aplicar de hecho simultáneo. Puedes enviar tu aplicación de TPS con tu permiso de trabajo. Y, por favor, las personas que tienen que hacer una renovación del pasaporte, tienen que salir y entrar para ajustar estatus porque tienen una petición que los lleven a residencia, saquen el permiso de viaje. El permiso de viaje se demora. Después no vengan llorando, doctora, que necesito salir y necesito el permiso rápido y no me lo han aprobado. Apliquen porque el permiso se demora. Puede demorarse seis meses, ocho meses, cuatro meses. Y es preferible tenerlo y no necesitarlo que al revés. Claro. Ahora, ¿eso se hace inmediatamente? ¿Es como un trabajo administrativo en conjunto o no sé? Sí, cuando aplicas al TPS, le agregas otra forma que es la I-765, que es la de la autorización de empleo, y la I-131, que es la del permiso de viaje. Y los puedes mandar todos juntos al mismo lugar donde te toca la aplicación de TPS. Ya, ya. Aquí tengo a la primera persona que quiere participar. Entiendo que se llama Jocelyn. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Jocelyn. Hola, muy buenas. Ay, qué placer. Sergio, el mejor. Y no le paras a esos comentarios, que tú eres periodista. Qué bello. Por favor, no vas a hacer feliz a todo el mundo. Eres muy profesional. Bueno, feliz día a toda la audiencia también. Mi pregunta muy rápido. Con residencia permanente por asilo, que yo lo pregunté ya varias veces por allí, ¿cuánto tiempo puedo aplicar por la ciudadanía? Cinco años. No te desesperes, que el tiempo corre a tu favor. Cada día es un día a tu favor. Amén. Amén. Así es. Amo esta sección. Es la mejor, doctora. Mis respetos y Sergio también. No, gracias. Gracias a Sergio, que me permite estar aquí con él un ratico. Espectacular. Salamando a todos mis amigos siempre los jueves, antes eran los miércoles. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ti, Jocelyn. Gracias por tus comentarios. Y bueno, también gracias por conectarte, porque eso es importante y poder participar aquí en el programa. Ya va, déjame que estoy aquí tratando de sacar a mi amiga Jocelyn. Jocelyn, salte tú, porque yo no sé qué me pasa a mí hoy. No sé cómo será que me salgo y vuelvo. Ya, ya, listo, ya, discúlpame, ya lo hice. Es que a veces se queda como pegado por aquí. Ajá, la pregunta también, la otra. La pregunta es, ¿por dónde aplicar? ¿Por dónde aplicar el TPS? Ok. ¿Por dónde lo puedo hacer? Hay dos opciones. Puedes aplicar en línea o puedes aplicar en físico. Señores, yo, como no soy tan tecnológica, me encanta hacerlo en físico. Y la razón no es por gastar papel. La razón es que hay muchas personas que a veces se les bloquea la cuenta de USCIS. Y cuando se te bloquea la cuenta de USCIS y hay un Request for Evance, hay una decisión, hay una acción necesaria para esa petición, es bien cuesta arriba poder lograr conectarse con inmigración y recuperar el acceso. Entonces, cuando es en físico, eso no ocurre, porque lo envías y sencillamente cualquier cosa te lo va a mandar por una carta. Puede ser que de 15 cartas que manden inmigración, una no llegue, pues pedimos la copia. Pero cuando hay un bloqueo del caso en línea, es un poquito más complicado. Entonces, esas son las dos formas. En línea, de inmediato, cuando aplicas en menos de 24 horas, tienes el número de casos y todo. Pero el problema es ese. Tienen que estar conscientes de que si se les bloquea el correo electrónico y no tienen acceso o la cuenta de inmigración, se les complica un poco la aplicación. Ya. Te consultan aquí dónde aplico en físico. Ok. Hay dos direcciones. ¿Cómo hago para aplicar en físico? Hay dos direcciones. Todo depende de dónde la persona. Oye, aquí nos están mandando unos globitos bellísimos. Yo no sé. Aquí me salen unos globos en la pantalla. Yo no sé qué cosa. A ti no, porque la gente está como brava contigo hoy. Pero a mí sí. Un momento. Hay dos direcciones. Hay dos direcciones. Hay una dirección que es si vives en Florida y otra dirección que es si vives en el resto del país. Tienes que meterte en la página de inmigración y depende de dónde vives. Ahí es donde está la dirección en físico. Y hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta para aplicarlo por el cortejo normal. Tienes que usar una dirección. Y si lo mandas por otro tipo de courier, como por ejemplo FedEx, UPS o DHL, es otra dirección distinta. Ok. Alex, buenos días. Adelante. Buenos días. Gracias, Sergio. Doctora Yesenia, yo tuve una llamada con usted hace unos meses atrás. Estoy con mi familia planificándome para la visa B2. Sin embargo, me llamó poderosamente un comentario que usted hizo ahorita en el live. Yo tuve cuatro meses en Estados Unidos por el nacimiento de mi bebé. Mi bebé es estadounidense. Y claro, yo me vine a Colombia porque estoy trabajando y estoy esperando respuesta del parol. A la par, pues, reuniendo dinero para lo de la EB2. Entonces, ¿qué tan factible sería que yo, o sea, y ojo, yo viví cuatro meses, pagué arriendo, pagué negocio. Hace cuatro meses en Colombia. Claro, tengo ya como un año. ¿No habría ningún chance de aplicar o pudiera ser factible? Haz la diligencia. Pero la veo difícil porque es ya un año versus cuatro meses de haber vivido aquí. No estás viviendo en Estados Unidos. Entonces, la verdad, lo veo bien cuesta arriba. Si tú quieres intentarlo, no puedes intentar. Yo la veo, le veo muy pocas posibilidades, honestamente, pero ya sería una decisión personal, si quieres, porque es un gasto de honorarios, de aranceles, etcétera. Yo creo que no vas a tener casi posibilidades. Mi principal preocupación es la siguiente, doctora. Supongamos que, bueno, lo intento, gasté el dinero en aranceles, pero me la rechazan. Me perjudicaría en algún aspecto entrar como turista, porque mi visa de turista es todavía efectiva o EB2 o Parole, o no tendría ningún tipo de repercutimiento. Mira, realmente, ¿ya aplicaste el Parole? Sí, sí, estoy esperando de noviembre. Más que el Parole, ninguna otra cosa te va a poder afectar. ¿Lo entiendes? Entonces, si aplicas y te dicen que no, pues te dicen que no. Ya igual estás en sistema con el Parole, que ya es una intención de venir al país y quedarte. Y la EB2 no se va a afectar ni con el Parole ni con el TPS, así que puedes hacerlo. Vale, gracias, doctora. Gracias, Sergio. Buen día. A la hora. Gracias. Gracias por participar. Fuerte abrazo. Mira, Yesenia, te consultan por aquí. Ya yo tengo permiso de trabajo hace cuatro meses por asilo pendiente. ¿Ese también me lo extendieron? Eso te lo extienden, claro. Lo que pasa es que hay que ver cuándo, o sea, porque la extensión se supone que es ya de una vez por cinco años, ¿no? Lo que hay que ver es, y tienen que tomar en cuenta, es que hay empleadores que no conocen de las leyes migratorias. Ellos exclusivamente ven la fecha de expiración en tu tarjetita del permiso de trabajo y se van a pegar por allí. Yo tengo incluso, cuando las personas le aprueban un asilo político, ¿ok? Eso les permite, no necesitas sacar permiso para trabajar, te permite trabajar hasta que te llegue tu residencia. Y hay muchos empleadores que no lo conocen. Incluso tuve un cliente afectado que el empleador decía que hasta que no tuviera la aprobación, él no podía ir a trabajar allá. Y me tocó llamar al señor, me tocó mandarle un correo electrónico para que lo aceptara trabajar, porque la ley lo establece. Entonces, a veces tienes que tener un poquito de cuidado con eso, porque a veces tienes un empleador que se rige por la tarjeta, no por lo que dice la ley, porque no la conoce y lo tienes que mantener informado. Mira, aquí te consultan, tengo, perdón, me llegó mi permiso de trabajo con la foto de mi esposo, lo regresé y todavía no me llega, ¿qué puedo hacer? Dios, imagínate. Eso a mí me pasó con unas gemelas. Me pusieron una gemela en la foto de una y la otra en la foto de otra y fue complicado. Se entiende, se entiende la gemela. Imagínate la del esposo. Son errores. Ahorita, por ahora tienes que esperar a que te lo manden bien. Tienes que esperar a que te lo manden. Ok. Tengo a Amber. 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 Hola. Muy buenos días, Sergio, buenos días, doctora. Un placer. Mi pregunta es la siguiente, yo tengo TPS aprobado, y estoy en espera de asilo. Ya tengo casi siete años con ese proceso. Mi pregunta es, ¿cómo hago para renovar la licencia de conducir si ya me llegó? Yo tengo el TPS, disculpen la redundancia, una y otra vez, aprobado. Ya yo solicité la renovación del permiso de trabajo, pero no ha llegado porque se tarda muchísimo. Yo fui con los papeles que te llegan de inmigración, donde dice que ya ellos están trabajando en la renovación del permiso de trabajo. Me actualizaron la licencia y la pusieron por desde febrero hasta septiembre. Ya se me acaba de vencer la licencia. ¿Cómo haría para renovar nuevamente mi licencia de conducir? Estoy en el estado de Georgia. Eso te iba a preguntar ¿en qué estado estás? Mira, yo te diría que vuelvas, que vuelvas a la oficina de licencia, les expliques la situación, llévales todo, ¿me entiendes? Mira, esto está pendiente, ya tengo el TPS aprobado, llévales todo lo que tengas aprobado y todo lo que tengas pendiente y trata de hablar con un supervisor por lo menos para que te pueda aprobar otra extensión. Ok, perfecto. Muchísimas gracias que tengas. Gracias por la sección, Sergio. Un fuerte abrazo, gracias, gracias por conectarte. Bueno, hoy nuestros amigos que se conectaron fueron bien concisos, fueron directo al grano, directamente pues haciendo gracias de verdad por eso, por ayudarnos para que nos echarse de poder conversar con más personas. Gracias por eso. Bueno, siguen las preguntas, por supuesto, vamos a hacer una más de las que tengo yo por aquí. tengo asilo pendiente con permiso y social vigente, tengo TPS aprobado, ¿debo aplicar al permiso laboral con TPS? Tiene asilo pendiente con permiso y social security vigente. Si tienes todo vigente y tienes ese asilo que te está dando el permiso por bastante tiempo, te diría, aplica al TPS y al permiso de viaje. No apliques necesariamente para el permiso de trabajo si no consideras que lo vas a necesitar porque va a ser por más cantidad de tiempo, ¿no? Pero es una decisión, como te digo, personal. Si estás cerca de que se te venza, se te va a expirar el permiso de trabajo, bueno, sí puedes tener los dos a la vez, eso no te va a afectar. Ya. Bueno, aquí te consultan algo, ya lo hablaste, pero igualmente para concluirlo, ya para concluir con esta pregunta, pero quiero, porque parece como que es muy específica, tengo estatus F1, después que aprueben el TPS, ¿puedo soltar la visa como tal que tenía esa visa de estudiantes sin problemas? Bueno, todo depende de qué es lo que estás planificando hacer. Exacto. Si quieres continuar estudiando, pero también quieres trabajar, aplica al TPS con permiso de trabajo, estudias, no violes las reglas de la visa F1 y trabaja. Si tu F1 ha sido solamente para mantener un estatus en el país, mientras llegas a una posición, a una aplicación que te vaya a llevar a residencia, puedes eventualmente ya cerrar la visa y quedarte con el TPS. No entiendo, o sea, las visas de estudiantes son altamente costosas y son difíciles de sobrellevar a veces, ¿no? Entonces, si la persona lo que está tratando es de mantener un estatus temporalmente mientras llega a una residencia, puede ser una opción. Bueno, Yacenia, te agradezco. Como siempre, vamos a hacer la invitación porque efectivamente el próximo 21 de octubre, ¿sí? 21 de octubre tiene, Yacenia, esta conferencia presencial con aquellos que quieran asistir en Houston, en Texas, ¿correcto? Correcto. Es así y además lo voy a abrir recientemente en mi página de Instagram que las personas que vayan a la conferencia y previamente manden el currículum y califiquen para una entrevista por interés nacional o por habilidades extraordinarias el día siguiente, voy a estar dando consultas en persona. Vale, qué bueno, qué bueno. Igualmente, me comenta tu equipo de trabajo, me dicen aquellas personas que vayan a esta conferencia presencial importante que se registren, por supuesto, y que el chequeo de las personas es a partir de las 10 de la mañana. Tengo entendido que el evento es a las 11. A las 11. Que vayan temprano. Lo que quieren decir con esto es que vayan temprano porque, claro, se llena y bueno, hay que, por ejemplo, en Orlando se llenó más de lo que esperaba. Entonces, hubo gente que casi que no conseguía dónde sentarse. Sí, pero eso es bueno. Lleguen temprano que como dicen por ahí el que madruga Dios lo ayude y se toma el cafecito bien oscurito. Así es, eso es importante. Bueno, más información, amigas, amigos. Gracias. Gracias a saber de Yesenia, arroba Yesenia Yacuna. Feliz día. Gracias. Gracias.